Se cumplen 2000 años del nacimiento de Plinio el Viejo, autor de Historia Natural, una enciclopedia del mundo romano, con un completo recuento de los saberes del siglo I. Su objetivo era la comprensión de la naturaleza, el cosmos, la geografía, los animales, las plantas, los minerales y su uso en las artes. Con esto el autor pretendía colocar a Roma en el centro de todo, medida de todas las cosas, desde el que se visualizaba el mundo, gracias a la obtención de la totalidad del conocimiento. En este contexto desarrolló la temática sobre las artes, es decir, un increíble relato sobre los artistas griegos, que despertaban un gran interés en esa época, así como su coleccionismo. La conquista de ciudades griegas supuso la llegada de obras artísticas a Roma como botinés de guerra, expuestas como símbolo de poder y dominación. Este interés motivó a autores a hablar de temas artísticos en sus textos, destacando los diez libros de arquitectura, de Vitruvio, de quien Plinio tomó ideas. En los apartados de la historia natural dedicados al arte, Plinio dejó constancia de los mejores artífices en escultura y pintura. Con su descripción y documentación de obras de arte, artistas y técnicas artísticas de la antigüedad, proporcionó un valioso registro de la historia del arte antiguo. En su obra incluyó descripciones de esculturas, pinturas y otras obras conocidas en la época. Estas descripciones proporcionan información de gran valor sobre la estética, la iconografía y la función del arte en su época. También escribió biografías de artistas destacados de la antigüedad, como Apeles, Praxiteles y Fidias. No sólo proporcionan detalles sobre la vida y obra de estos artistas, sino que también ofrecen información sobre las prácticas artísticas y los estilos antiguos. Con su obra contribuyó significativamente a la historia del arte al recopilar y organizar información sobre las prácticas artísticas en el mundo antiguo. Su obra se convirtió en una importante referencia para los estudiosos del arte durante la Edad Media y el Renacimiento, ayudando a preservar el conocimiento sobre el arte clásico. Publicó los primeros diez libros en el 77 d.C., pero no le dio tiempo a terminar su obra, ya que murió en el 79 d.C., durante la erupción del Vesubio. El resto de la obra fue publicada posteriormente por su sobrino Plinio el Joven.